Y ahora vamos, el rápido plebones, a ver cómo sale con la séptima banda, compapeso, si quiere véngase pa' acá la séptima, pa' ser viejo, ¡vámonos, bárquenle plebones! La séptima banda, el rápido, el rápido viejones, pero rápido, dice, ¡ay ja! ¡Ahora pues! ¡Háleselo, pelo, viejo! ¡Háleselo, pelo! ¡Vámonos, por ahí! ¿Qué pasó con el vídeo, viejo? ¡Hále, compañero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, la musicona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos, plaguones, márcale, jalito! ¡Arriba! ¡Vámonos, bárquenle, viejo! ¡Vámonos, bárquenle, viejo! ¡Puro codiciado, lento! Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la moneda Rápido suenan algunos radios Rápido el reflejo tomado a Mario ¡Chale, comune! Ordenes del señor Archivaldo Las cumple al cien y no andan preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Y una superhuega, cancha se pan pega Con cuerno de disco y nueve en la piernega Carácter calmado Es malo enojado Y al que notorea amanece encobijado Rápido pasan unas blindas Rápido en tacos más bien equipadas Rápido pasan un deportivo Rápido en concharges y hay un zumbido Pendiente está el joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Trevo El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafael Alvarado Él no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Con sus amigos es generoso Con sus amigos es generoso Cuando era traído un señor poderoso Muchos por ahí le dicen Que el nini trae a su plebada Y anda bien armada Él es serio y decente Y da piso al corriente Se activa su gente Y él va por enfrente Segurito, segurito Como hueso de jica